Bueno, buenas noches, nos encontramos acá ya casi a las 4 de la mañana en el Hotel Barranquilla Plaza con una de las doctoras más emblemáticas de la ciudad de Barranquilla, la doctora Elia Granados muy conocida y famosa en Salud Cop Doctora, estamos aquí pues detrás de cámaras y queremos preguntarle, perdón ¿Cómo le pareció el servicio de Playtime? Sencillamente sensacional, muy buen servicio, contenta con el servicio recibido Doctora, una pregunta, una última pregunta ya, yo sé que usted está cansada y agotada ¿Recomendaría el servicio con sus amistades de Playtime? Por supuesto, de hecho ya lo he recomendado Bueno doctora, muchas gracias y que pase una feliz noche Gracias